hola qué tal bonito día yo soy archislas y esto es mainstream al cuadrado y si van a ver este vídeo sobre el unboxing de la tarjeta de amex iron mexico gold les recomiendo que vayan a ver primero en qué consiste la tarjeta qué beneficios tiene cómo la puedes solicitar y demás hay un vídeo ya en el canal te lo voy a dejar acá abajo en la descripción para que le eches un vistazo en esta ocasión vamos a ver el unboxing que nos compartió nuestro compañero agua muchas gracias hugo también les dejo su enlace acá abajo en la descripción de referencia para que adquieran una bonificación de bienvenida si quieren saber sobre qué bonificación se trata te recomiendo que le des clic en el enlace o que vaya a saber el otro vídeo también te dejo acá abajo otro enlace por si quieres pedir la gold elite american express la que es de crédito este es de servicios esa te va a dar también una bonificación por si te registras con ese enlace entonces acá abajo tienes dos opciones las dos gold una de servicios de aero méxico y la otra de crédito eso es todo muchachos ahora sí disfruten el unboxing que se viene bastante chulo así es como te llega tu tarjeta amex aero méxico gold vale aquí está gracias hugo por hacernos la vida más fácil tapando todos tus datos y toda esa onda le llegó a través de fedex algo importante es que amex te avisa te avisa con cierto tiempo de anticipación en cuánto tiempo te va a llegar a tu paquete y siempre llega antes es bastante curioso todas formas si tienes dudas puedes marcar su atención al cliente es bastante buena aquí ya saca la tarjeta él ya la abrió previamente justamente para tapar todos los datos para que veamos cómo es que llega ahí está el sobrecito un sobrecito anticlonado para que no te preocupes lo sacas y es el sobre directo de american express ley de transparencia y todo ese show ahí lo está abriendo y pues ahí vienen como varias especificaciones de la misma tarjeta beneficios cosas que debes de tomar en cuenta el cat y todo ese show no está la tasa de interés que es bastante alta 115.20 por ciento pero solamente si es que no eres totalero estas tarjetas de servicios están diseñadas para que tú pagues el saldo completo no es como que tengan meses y más a pesar de ellos si tiene opciones para diferir meses ahí podemos ver como las opciones del cat 6 9 y 12 meses para que la puedas diferir tu deuda sin ningún problema aquí dice que está calculado agosto 2022 esto se recalcula constantemente aquí vemos leyenda de riesgos autorización información relevante de la tarjeta sus beneficios diversos que ya comentamos en el vídeo pasado garantía plus protección contra pérdida y demora de equipaje y demás todos sus beneficios que tiene para que tú viajes como te digo te conviene muchísimo si es que eres de las personas que viaja mucho y listo no ya viene la hojita directamente lo que les decía de la ley de transparencia tarjetas de servicio american express protección reemplazo de tarjeta respaldo y demás recompensas te da bastantes puntos payback y demás y es como un librito o sea tiene bastantes especificaciones y detalles específicas de esta tarjeta de servicios tiene más detalle incluso que la gold elite american express y por ejemplo esta para obtenerla como ya les comenté necesitas tener un sueldo superior a 40 mil pesos mientras que la oro de crédito solamente pide 15 mil pesos contrato adhesión y demás es bastante curioso que te lo manden impreso cuando también lo puedes tener directamente digital y ahí es donde viene ya la tarjeta ahí vienen algunos datos viajar es abrir las puertas del mundo y están las tres tarjetas la básica la gold y la premium entonces o platinum perdón entonces ahí están las tres opciones de tarjeta esta es la variante de aeroméxico también tienes la variante normal la básica esta tiene más beneficios con respecto a viajes directamente abres y aquí ya viene la tarjeta es bastante hermosa está bastante chula american express te dice de cuando eres miembro vienen los dígitos de la tarjeta algo curioso es que las tarjetas de american express no tienen 16 dígitos está bastante curioso y también la parte frontal viene el código de cuatro dígitos que es como si fuera de seguridad a pesar de que atrás también trae el cbb el que ocupa siempre para compras el que viene en la parte frontal gracias por hacernos parte de tus experiencias te enseña cómo activarla que es muy sencillo igual luego le subo un vídeo de cuando active la gold elite tenemos beneficios en viajes contigo 24 7 beneficios financieros de las fechas de pago entonces show inscribiendo cargos automáticos de tus pagos ya que lo puedas domiciliar digamos entre comillas beneficios encontrar las compras acumular puntos premier en viajes más opciones de compras promociones únicas y más por si las quieres checar y seguridad no porque tiene ciertos respaldos también en temas de equipaje y toda esa onda servicios en línea amex to go y consejos para tu seguridad no que firmes la tarjeta que estudias información sensible y toda esa onda ahora sí a lo que nos interesa directamente el plástico que está bastante hermoso la verdad a mí me gusta mucho el diseño y se ve se ve como que muy premium no y si se nota esa diferencia contra la gold elite american express de crédito atrás viene el cbb ahí lo podemos observar viene para que firmes la tarjeta amex pero como les digo como que el cbb no lo ocupas tanto en las amex ocupas más el código que viene en la parte frontal aquí se ve que también tiene la tarjeta básica la clásica ahí está el otro diseño que es azulito pero vean o sea es exactamente igual nada más que es azulita vean la gold como que si se nota sus pequeños brillitos que tiene la verdad están bastante chulas y bastante hermosas como tal ese es todo el unboxing para que conozcan esta tarjeta espero lo han disfrutado inscríbanse con el link que les dejo acá abajo para que adquieran esta tarjeta de servicios con lo que nos comparte hugo y también les dejo el de la gold elite american express por si quieren la otra tarjeta eso sería todo por este vídeo espero lo han disfrutado les mando un fuerte abrazo yo soy archisla esto es mi stream al cuadrado bye bye